El perico, con el pico le ganó Juega el Iraquí Cuadra los álamos Le juega a la gitana Cuadra Boleras Por el lado de la vara, el Iraquí Por el lado contrario, la gitana Carra a 150 varas Carril, la labor Guanaceví, Durango Y en el carril, la suerte Al canete y vamos a montar Con firme de la manzana El morrito va a montar La hora de la marちょっと fuera No hay riendo del teatro No hay riendo del teatro No hay riendo del teatro Y hay riendo del mecanismos Y hay riendo del teatro Y hay riendo del teatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.